Telepizza 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 Para que hable un poquito de lo que De lo que son más detalles técnicos Entrada hasta aquí Luego Aitor también comentará eso Y de lo que representa, pues, o puede representar Una persona y un personaje deportivo Como es Mikel Avaca dentro de La población de Alpizza Esto, bueno, guri lagunona Que es antiguo, bueno Mikel en zako Omenaldi bat preparatzen a islaba Zaten dion, gure Parte hartzan egen duela horrekin Mikel Aramorukin egin duela Leheno azpitiak bi jua horrega Zau den, primeran Aramoruta laugat, omen bat ebegat Baina, bueno, esperantza apiske Gurela izte borreza, bat emataziko Primera, jo batzen azpiti Eta, bueno, Guk, gurela etxeti Bezala, beti azpiti Jego horatzen jardun din Mikel Bai Aramoruk eta bai labakak bai Eta labakak bai, beti Kiroleko bueltan, beti bera Haurkuk eta maten Eta, bueno, guk, ezker honez Ba, parte hartzan egi du Eta, gurela edip eztik Eta, tecnicamente, ba, Eta, horrek esplikatuko ditu Nola jungan eguna Eta, dan ogin bitautu ezagutela, Azpiti betortzea Eta, horrela egora Eta, horrela egora pixketola Oker txamardin galitzen, problema egin Eta, eskuzabela hartu gozaitu Eta, etorri la segi Eta, bueno, lo primero, Agradecer tanto al Real Sociedad Su participación en el homenaje A Mikel Labaka organizado por el Lagunanak Eta, raio baikano Eta, a todos los que van a Ser activos ahí en el homenaje De Mikel Labaka en Garmendi Pelvianes A las 7, primero, agradecer Segundo, decir cuáles son Los motivos por los que se hace El homenaje de Mikel Labaka Y decir, pues nosotros El club deportivo Lagunanak, así como el pueblo de Azpiti Nos sentíamos en deuda Con Mikel Labaka Por todo lo que ha aportado directamente con el club E indirectamente con el club Y con el pueblo, si ponía ejemplos Como que ha sido jugador del Lagunanak Durante 4 o 5 años Él no es un jugador que vino como En la edad de Levín Mikel Labaka vino a la Real Ya con 15 o 16 años Entonces, bueno Su Aportación directa con el club Ha sido que ha sido jugador del club Luego, socio toda la vida Del club Y toda su familia también siempre ha estado involucrada Al club deportivo Lagunanak Empezando desde su hermano, ¿no? Entonces, luego indirectamente también ha apoyado Dando sus ideas, dando en el club Como en el pueblo Así como cuando surgió la mesa de deportes Él fue uno de los que dio la idea Y uno de los promotores En el pueblo Entonces, pues directamente e indirectamente Ha ayudado a que el club deportivo Lagunanak salga adelante Y a que ideas deportivas en Azpiti Salgan adelante, ¿no? Luego también Otra de las razones son los valores que ha transmitido Mikel Labaka Como anteriormente Mikel Aramburu ¿No? Que para nosotros son muchas, ¿no? Como persona, como Erritarra o como de pueblo que es Como jugador Y como Euskal Erritarra que es, ¿no? Los valores que ha transmitido Que para nosotros son bastantes, ¿no? La cercanía que ha demostrado en diferentes ámbitos Yo creo que con vosotros también Con los medios de comunicación Con los jugadores En el vestuario Con los consejeros La humildad que ha transmitido En todo momento En los momentos malos En los momentos buenos La profesionalidad que ha demostrado Eso mejor que nosotros Yo creo que lo entienden Y lo han visto mejor Vosotros y los dos de la Real Lo comprometido que ha sido en todo En actos deportivos En actos sociales En todo Y un poco Otro de los valores Que he dicho últimamente, ¿no? La capacidad de liderazgo Que ha tenido Mikel Lavaca También en todos los aspectos, ¿no? Pues por ejemplo Nada más entrar a la Real Sociedad Creo que era el Carmelo Almas Su primer entrenador Creo que si no estoy equivocado Le puso el brazalete, ¿no? Y aquel equipo juvenil Que era campeón de liga Si no mal recuerdo Campeón del torneo de Semana Santa Y llegó a la final de la Copa También Mikel Lavaca Era uno de los capitanes, ¿no? ¿Eh? Eso es, campeón de desempeño Entonces, ¿eh? Nada más llegar a Azubieta Se le puso el brazalete Por algo se le puso Se le puso Y yo creo que Uno de los valores Que ha transmitido también Es su capacidad de liderazgo, ¿no? Yo creo que he dicho bastantes Razones por las que se le va a hacer Un homenaje a Mikel Lavaca Y eso es más o menos Lo que he dicho en Euskera, ¿no? Y también con respeto al partido Deciros que el partido Es las siete en Garmendipe Que hemos puesto las entradas Ya desde ayer En la taquilla de Garmendipe Ayer hubo bastante movimiento Es bastante más de lo que nosotros queríamos Y bueno Animar a todos los aspeitearas Y a todos los guipuzcanos A que participen en el homenaje Que se le va a tributar a Mikel en Garmendipe Vale, sí que el objetivo es Que sea un homenaje Y un día bonito Para Mikel Y para los que lo rodean a Mikel Sobre todo para la familia Y los amigos de Mikel Y una fiesta para el fútbol de Azpeitea, ¿no? En este caso representado por el Cudeportivo Lagunonac Y que sea también una fiesta Para los niños y para los adultos que se acerquen Porque hay, aparte de homenaje a Mikel Abaja Que se le va a tributar antes de empezar el partido Hay, bueno, cositas interesantes para los niños Habrá postres de la Real Habrá diferentes cositas Habrá la posibilidad de sacarse la foto Bueno, entonces yo creo Que creemos que Y queremos que sea Una fiesta para Mikel y su entorno Una fiesta para el fútbol de Azpeitea Y una fiesta para todos los azpeitearres Y para todos los equipos buenos